Hemos ingresado a uno de los salones más importantes que tiene el Estadio del Santos. El salón donde están sus logros, sus títulos, sus trofeos, donde están las fotografías de los mejores jugadores. Jugadores como Pelé, si no el mejor, uno de los mejores del mundo. Por donde pasó Robinho, por donde pasó también Neymar. Pero bueno, nos hemos encontrado varias cosas. Como estos banderines de los clubes a los cuales ha enfrentado el Santos, como el Atlético de Madrid, como el Bayern Múnich, como el Barcelona. Pero también en medio de estos banderines aparece uno pequeño, morado y blanco, del Deportivo Zapriza, que enfrentó en varias ocasiones al Santos de Pelé. Indiscutiblemente de los logros más importantes del Club Santos son los trofeos de la Copa Libertadores de América. Aquí tenemos una muestra de ellas. El trofeo más importante de clubes a nivel sudamericano. Por cierto, podemos ver una réplica de los trofeos ganados por todos los equipos hasta el año 2014. Todos los clubes que han sido campeones de la Libertadores de América, clubes como el Peñarol, el Nacional de Uruguay, el Independiente de Argentina, lo mismo que el Racing, River Play, Boca Juniors en miniatura, como una de las colecciones más importantes de los clubes a nivel sudamericano y que también obstenta el Santos de Brasil. Y así como encontramos el banderín del Deportivo Zapriza, vea lo que nos encontramos en la sala de trofeos. El partido donde la Liga Deportiva La Jolense enfrentó al Santos de Brasil un 23 de junio de 1970. El trofeo fue donado porque fue el dedicado al licenciado Alberto Cañas. Un trofeo de Costa Rica, ahí está la bandera también nacional, que fue entregado al Santos de Brasil por su paso por nuestro país. Pero sin lugar a dudas, el sitio más importante se lo dedican al mejor jugador de Brasil, al mejor jugador de Santos y posiblemente uno de los mejores jugadores del mundo, al Rey Pelé. Esta es la sala dedicada a este extraordinario jugador que sigue siendo un ícono del fútbol a nivel mundial. Edson Arantes de Nacimento, el Rey Pelé, nacido futbolísticamente en el Club Santos, donde la selección de Costa Rica hará sus entrenamientos previos a los juegos que sostendrá en la Copa del Mundo Brasil 2014. Para muchos en Brasil, este es el mejor equipo del fútbol de todos los tiempos aquí en territorio brasileño. El Santos de Pelé, que reseñamos los que están arriba de pie, Lima, Cito, Dalmo, Calvet, Gilmar y Mauro. Y los que están agachados, Dorval, Mengabio, Coutinho, Pelé y Pepe. Repito, para muchos, el mejor elenco de fútbol de Brasil de todos los tiempos. Otra sala importante aquí en el Club Santos es la de los jugadores que el club ha aportado a la selección de Brasil. Iniciamos con Pepe, campeón del mundo en el 58 y 62, Mauro, campeón en 1962, Mengabio, también campeón en el 62, Lima, que jugó en el 66, pasando por Edu, que participó en el 66, fue campeón en el 70 y también participó en el 74, Clodovaldo, campeón del mundo en 1970 y Mario Mariño, jugador del 74. Y nos venimos aquí con Cito, campeón del mundo en el 58 y 62, pero que también participó en 1966. Coutinho, campeón en el 62. El arquero Gilmar, campeón en 1962 y que jugó también en Inglaterra en el 66. Orlando, jugador en el 66. Indiscutiblemente Pelé, campeón en el 58 y 62, también jugó en el 66 y en el 70 como campeón. El capitán de la selección de Brasil de 1970, Carlos Alberto, Joel, que no tuvo mucha participación, pero fue parte del elenco de Brasil en el 70 y Robinho, jugador en el 2010 de la selección de Brasil. Los que aporta, Santos, que ha aportado a la selección brasileña de todos los tiempos. Acompáñenme, aquí seguimos observando fotografías, trofeos, de todo lo que ha alcanzado este gran club brasileño como es el Santos. Pero vamos a ir a una parte muy íntima, muy especial. Es una sala de video donde pasan parte de los mejores momentos, de los mejores jugadores que ha tenido el equipo del Santos. Es una sala de proyección donde tenemos la oportunidad de observar a grandes figuras del equipo del Santos y grandes momentos que ha vivido este club a nivel nacional e internacional. Estamos con Diego Aubanaz, quien es el guía para todos aquellos que quieran venir a observar todos estos triunfos, logros, fotografías y demás del Club Santos. Diego, vamos a saludarlo para Canal 2 y Radio Monumental de Costa Rica. Sí, buenas tardes, muy bienvenidos a Memorias de las Conquistas del Museo del Santos. Bueno, cuénteme, ¿cuántas personas vienen, qué promedio de personas vienen por día al museo? Por día, unas de 900 hasta 2.000 personas. Bueno, ¿y cuál es, qué es parte de todo el recorrido que les hace a ustedes? La parte que el público quiere más admirar es la parte de Pelé, Neymar y las Libertadores y los Mundiales. ¿Cuál es el costo de ingreso? ¿Cuánto hay que pagar? Tenemos dos tipos de visita. Tienes la visita simple, que es el museo y la cancha, que se cuesta 8 reales. Y tienes la visita guiada, que es 3 reales. ¿3 reales todas? Sí, sí. Y la visita guiada lleva para los camarotes, el vestuario, el centro de conferencia y la cancha.